Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del reinicio de la temporada 2019-2020 de la Fórmula E. Bueno, como todos sabemos los días 5 y 6, 8 y 9 y 12 y 13 de agosto se van a disputar las últimas rondas, las 8 últimas rondas de la categoría eléctrica de la FIA Fórmula E. Como sabemos, recordemos que se reinició, o sea, recordemos que después del IPREX de Marruecos, quiero decir, perdón, se tuvo que pausar por esto de la pandemia del coronavirus o COVID-19. Y hay que recordar que todavía no se sabe quién puede ser el campeón en esta temporada de la categoría. Y bueno, recordemos que la temporada 2019-2020 va a ser la última temporada de la historia de la Fórmula E que se disputará como una prueba, como una temporada bianual de entre un año y otro. Y bueno, así que bueno, espero que se pueda decidir, espero que se pueda decidir entre los días 12 y 13 de agosto el campeonato de esta temporada. Y bueno, así que con esto me despido, adiós, camifuera, chao.